Por supuesto, es una necesidad imperiosa en la República Argentina generar energía, ¿no? Tenemos un país que tiene estas posibilidades, en muchos casos estamos importando energía cuando podríamos producirla, ¿no? Y manejarla de una mejor manera, de una manera mucho más profesional que beneficie al país. Una de las maneras de generar energía es, obviamente, la energía atómica. Por eso tenemos el gusto de tener en línea a Adriana Cristina Serquís, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Adriana, Gustavo, tú y todo el equipo de la trinchera te saludan. Buen día. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo están, Gustavo y todo el resto de la gente? Muy bien. ¿Cómo estamos en materia de energía atómica? Y te quería preguntar si, bueno, por supuesto, ¿no? Es muy lamentable la guerra que se está viviendo en el mundo, en Ucrania, esto sin lugar a dudas. Pero a veces estos problemas internacionales, de alguna manera, le abre alguna puerta al país para alguna clase de beneficio y crecimiento. ¿Cómo estamos en línea, General Adriana? Bien. En principio, todo lo que es, digamos, la provisión de energía, en cuanto a lo que es nucleoelectricidad, lo tiene a cargo en NASA, que es justamente la empresa nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, desde que, desde los 90, la Comisión Nacional de Energía Atómica se separó en el ente regulador, en la empresa que se ocupa justamente de la parte de la provisión de energía eléctrica, y nosotros como una institución del Estado que se ocupa de la parte de conocimiento, desarrollo, investigación, formación de recursos humanos, etcétera. Así que, la parte de NASA, yo te puedo comentar, igual tenemos tres centrales en este momento en funcionamiento, proveen aproximadamente entre el 7 y el 8% de la energía de nuestro país, o sea que 7 de cada 100 lamparitas se prenden gracias a que existe energía eléctrica desde el sector nuclear, pero lo que es más importante en la energía nuclear es lo que llamamos energía de base, es una energía que no es intermitente, que no se prende y se apaga, digamos, que da esa energía constante, y que, digamos, en muchos países brinda la posibilidad de tener estabilidad en cuanto a suministro de energía, por eso es importante quizás su aumento y su provisión, más allá de que fue considerada en los últimos encuentros como una energía limpia, y es considerada en este momento una de las que puede llegar a poder cumplir esa baja de la emisión, digamos, en cuanto a lo que sería medioambientalmente la posibilidad de mejorar nuestro impacto en cuanto a la emisión de dióxido de carbono en el ambiente, ¿no? ¿Y hay proyectos para crecer este tipo de energía? Sí, en este momento, bueno, no sé si supongo que estarán al tanto, se ha firmado un contrato con, digamos, China para la instalación de una nueva central, en este momento tenemos aproximadamente 1.700 megawatts de producción de energía nuclear, y con esto se agregarían 1.200 con una nueva central, tipo, digamos, se llaman PWR, que es una central de un tipo de tecnología que nosotros todavía no manejamos en su profundidad, con lo cual implica un aprendizaje nuevo, una nueva oportunidad. El sector nuclear, que está en la Argentina, que tiene más de 70 años, siempre se ha caracterizado por tratar de participar y de siempre aumentar su soberanía en este sentido. Por eso que, además de ese proyecto, NASA tiene dentro del proyecto nacional, dentro del proyecto estratégico de la institución, además de esa central, tipo Gualón, otro tipo de central en el cual tendríamos la posibilidad y la capacidad de poder instalarla completamente. Obviamente, ahí tenemos unos problemas, hay cuestiones de financiamiento que hay que resolver, pero que en sus orígenes tenía la posibilidad, entonces, de poder todavía duplicar la capacidad que tenemos en este sentido. Mis compañeros te quieren preguntar, Adriana. ¿Cómo te va, Adriana? Un placer, Rolvas, que te saluda un gusto muy grande. Desde el llano, a veces uno cree que la energía atómica es el desarrollo de bombas y el mal y un montón de cosas. Todo este tiempo entendimos, desde que empezamos a estudiar esto, que no es así. En ese punto, me gustaría que me cuentes cómo está la Argentina en esta cuestión, con esta energía, digo, en el campo, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Bien. Nosotros tenemos una tradición de haber siempre utilizado este conocimiento con fines pacíficos, ¿no? Somos un país no proliferante, que es el temor que siempre se tiene de que tener, digamos, la capacidad de poder fabricar combustible nuclear pueda terminar en una bomba o terminar en ese tipo de cosas. No tenemos ese conocimiento porque nunca se quiso desarrollar, justamente. Siempre se ha puesto a disposición el conocimiento, tanto sea del área de energía como del área de salud. Y en el área de salud, desde que en el 2014 comenzó un plan que se llama el Plan Nucleo Vida, del cual la Comisión de la Energía Atómica Depositaria, de todo ese plan, se han generado muchos centros de medicina nuclear a lo largo de todo el país. En, digamos, en algunos casos, parte de esos centros han sido abandonados, a su buen entender, en varias provincias durante los años del gobierno anterior, pero ahora se están volviendo a poner en funcionamiento o volviendo a reconsiderar la posibilidad de que la Comisión participe, porque muchos de ellos fueron sostenidos por sus propias provincias, como es el caso de Formosa, como es el caso de Santa Cruz. Dentro de poco, la semana que viene, se inaugura parte, digamos, en un centro en Chubut. Los que han continuado y los que han dado origen a esos, el que se encuentra en Bariloche, es el centro Intenus. En Buenos Aires tenemos la Fundación de Centro de Medicina Nuclear, en, digamos, justamente en el corazón de la ciudad, ahí en donde está la zona de agronomía, donde va a crecer hacia un centro que va a ser único en América Latina, que es el centro de prototerapia, que tiene una capacidad enorme de poder ir a las fronteras de lo que son los tratamientos oncológicos para pacientes, sobre todo infantiles, y, digamos, capacidad de tratar, digamos, algunos cánceres o algunos, digamos, algunas enfermedades que no van a poder ser tratadas de ninguna otra manera. Los centros de medicina nuclear tienen dos aspectos, el aspecto del tratamiento, digamos, justamente con radioterapia de, digamos, de esta enfermedad, pero también la producción de radiosótopos, sí, todo lo que es la parte de medicina nuclear, que nos permite tener imágenes y muchísimos médicos en este momento no se imaginan sus tratamientos sin esta posibilidad de seguir teniendo imágenes de alta, digamos, de alto contraste, gracias a la producción de radiosótopos, que sí se hace con conocimiento de los, con la capacidad de los reactores, como es el RA3 en EISA, que es parte, digamos, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Además de todo lo que implica, digamos, tener capacidad de formación de recursos humanos y de tener gente capacitada en estos ámbitos, ¿no? Porque todo tiene que hacerse con mucho cuidado, con mucho control, con mucha, digamos, precisión. Y bueno, toda esa capacidad se ha desarrollado en los institutos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, como es el Instituto Dan Benison en Ezeiza, como es el Instituto Balseiro en Bariloche, y en el área más de materiales, el Instituto Sábato en el Centro Atómico Constituyentes. Buen día, Adriana, Gabriela es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Vos te referías recién a dos plantas nucleares, ¿a cuál te referís que se van a construir a futuro? La que se va a construir a futuro es a Tucho 3, que esa ya existe, digamos, el contrato, y bueno, se está trabajando en afinar los detalles de ese contrato, ese contrato lo tiene NASA. Nosotros dentro de ese contrato, nuestro rol como Comisión Nacional de Energía Atómica es, digamos, poder ser las depositarias del conocimiento para la fabricación del combustible, ¿sí? Existe una cláusula ahí que implica eso. La segunda todavía es una, qué sé yo, creo que es una, todavía, no digo que es una ilusión, sino que es un propósito de poder seguir sosteniendo la posibilidad de seguir teniendo plantas similares a las de Atucha 2 o a las de Embalse, que son plantas que funcionan con uranio natural, donde podemos tener el control o la soberanía tecnológica de todo el conocimiento de ese tipo de centrales. Sí, una de ellas específicamente es la que se va a instalar en Zárate, ¿verdad? En Lima. Exactamente, en Lima. Bueno, a raíz de esto te quería preguntar por qué esta planta nuclear que está cerca de Palmira, el gobierno del Uruguay le envió una nota al gobierno argentino por la preocupación de la instalación de esta planta nuclear. Esa, o sea, obviamente preocupación por el daño al medio ambiente, esa carta no se respondió. ¿Estabas al tanto de esto? Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no... No, detalles de la nota y de la posible respuesta que pueda tener, no lo tengo. Como les dije antes, eso es responsabilidad de NASA. Tenemos un encuentro con la gente de NASA prontamente para saber más detalles de cómo vienen avanzando. Como dije antes, en la Argentina siempre se ha sido muy, muy cuidadoso en poder respetar todas las normativas que se encuentran al respecto. En cuanto a lo que es una planta de este estilo, no hay un daño real al medio ambiente en la inmediatez de lo que corresponde a la construcción de una planta, más allá de cualquier tipo de proceso industrial que corresponda y se van a satisfacer todas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y es condición para ese contrato de que, digamos, sean aprobados todos los estudios de impacto ambiental. Sí, ¿sabes por qué te lo pregunto? Yo trabajo con la gente pobre de Lima, de la ciudad de Lima específicamente, y Lima no tiene agua potable y tiene muchos problemas de toxicidades en las aguas. Sería importante porque gente muy pobre, no sé si conoces Lima, pero es dramática la situación de esas familias, no tienen agua potable, tuvieron varias intoxicaciones por el agua y nadie les responde, nadie les dice nada, no tienen respuesta ni del gobierno del intendente, ni del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni del gobierno nacional y realmente hay muchas enfermedades y hay mucha pobreza en Lima. Te lo digo porque lo camino, lo vivo y sé de qué se trata y nunca veo a ningún funcionario preocupado por que la gente de Lima tenga buena calidad de vida. Justamente me parece que es importante que lo traigas a la mesa. He ido un par de veces a Lima por un proyecto que tenemos nosotros, que es un proyecto mucho más chico, que es el reactor modular de potencia, el CAREN. Me parece interesante, digamos, yo entiendo que los problemas de agua también tienen que ver en particular este año con la bajada del río Paraná. Pero no es solo de este año, ¿eh? Sí, justamente, sí. No es solo de este año, son años y años y años de problemas de agua en Lima. Me parece, digamos, aprovechando esto, voy a tratar de interiorizarme en el tema. Somos parte del CICIP, que es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, donde participa la gente de Lina. Y me parecería buenísimo saber qué informe tienen sobre el tema, del tema de aguas en la zona. Yo creo que siempre se está tratando de trabajar en contexto con la comunidad. Ya como dije antes, la zona de Lima es casi propiedad absoluta, digamos, de lo que haya hecho NASA hasta ahora. Hemos tenido buena relación. No tengo los detalles y prefiero no hablar de algo que no tengo los detalles. En general, en cambio... Vayan a verlo porque hay mucha pobreza, muchísima pobreza. Adriana, te agradecemos. Sí, querés cerrar, cerrá. Querías decir algo, Adriana. Digamos, simplemente que en general, desde que yo he comenzado la gestión, que es bastante poco, desde junio del año pasado, a cargo de la comisión, nos estamos caracterizando por tratar de tener interacción con todos los lugares donde tenemos algún tipo de, digamos, de actividad. Sí, en particular en Bariloche, por ejemplo, estamos cerrando un convenio con la municipalidad, con la Asociación de Recicladores de Bariloche, digamos, en cada una de las comunidades donde podamos tener algún tipo de presencia. Vamos a tratar de trabajar en conjunto. Me parece necesario, fundamental, de que podamos hacerlo en contacto con quienes son los que creemos que son los receptores de un mejor bienestar. Y, digamos, la soberanía tecnológica es parte de esa necesidad para poder llegar a mejorar el bienestar. Así que, gracias por traer, Gabriela, al tema. Trataremos de averiguar de qué se trata. No, por favor, gracias a vos. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Adriana Cerquiz, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.